... Señor secretario, cuando quiera proceda con el orden del día. Sí, el punto primero es dar cuenta al pleno de la adcripción de miembros a las comisiones plenarias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al primer punto del orden del día? ¿Nada? Sí. Siguiente punto. Punto número dos. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela P1.1 y P1.2 del sector LFC09, promovido por las mercantiles Belenran SL y centros comerciales La Rambla de Almería SL. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al segundo punto? Sí, señor Esteban. Sí, buenos días a todos. Primero, para anunciar nuestra atención, como hicimos en la comisión informativa. Y luego, pues, decir dos cosas muy breves. Es cierto que, en líneas generales, cuando viene una marca o como la que se pretende traer y un área comercial, evidentemente eso, como se suele decir, genera puestos de trabajo. Pero eso tiene también dos partes. Primero, que crea puestos de trabajo, pero también que seamos conscientes que el pequeño comercio, pequeño comercio que se dedica exactamente igual a lo que se dedica a la empresa que va a venir, pues, va a tener un fuerte competidor y va a suponer también, en línea general, la desaparición de algunos comercios. Tiene una lectura positiva, por un lado, pero también negativa. Eso, que seamos conscientes. Después quería señalar también que, bueno, después de algunos años, por fin parece que se va aclarando el panorama y en la zona norte de la Rambla, pues, vamos a tener un área comercial, una que pensamos nosotros que va a mejorar aquella zona, evidentemente. Yo espero que, igual que se dice en los informes, que la construcción que se haga ahí, que creo que se hará con cierta calidad, con cierta calidad, que dé valor a aquella zona, eso es lo que esperamos. Segundo, que esto viene de la mano de una promotora que también hay, y yo estamos obligados también a decirlo aquí y hacer un poco de historia, una promotora que ha tenido algunos problemas con el Ayuntamiento de Almería, y el Ayuntamiento de Almería ha tenido gran dosis de paciencia, incluso para facilitarle una salida, se le hizo una modificación de toda aquella parcela comercial. Es una modificación que se hizo para posibilitar el cobro por parte del Ayuntamiento, por parte de todos los ciudadanos, un compromiso que no se había materializado por un convenio urbanístico. Después, en el estudio de detalle, hay también algo que para nosotros es positivo, es también todo el mantenimiento de toda la red de cuevas canteras que hay en aquella zona, pero que esto, evidentemente, también tenemos que decirlo aquí, no se hace por voluntad de la empresa, se hace porque los colectivos ciudadanos, y colectivos en concreto, la asociación de la palmera y la gente que está en torno a la molineta, las asociaciones, pues pusieron el grito en el cielo cuando esta empresa empezó a desmontar, a meter palas y a cargarse, intentaba cargarse parte de las canteras que había allí. Por lo tanto, por un lado, positivo, pero estamos obligados a poner encima de la mesa, en este pleno, aquellas cosas negativas que la empresa ha hecho en ese desarrollo. Por lo tanto, yo, por un lado, quiero felicitar también a esos colectivos proteccionistas que han evitado que desaparecieran las cuevas canteras de aquella zona y esas manifestaciones de esos colectivos trajo también en que la Junta de Andalucía lo haya escrito como bienes de interés. Por lo tanto, esperemos que al final aquello sea un centro que añada valor a la ciudad de Almería, a la entrada de la ciudad, que se haga con cierta calidad. Pero también, evidentemente, hay algunos empresarios y comerciantes de la ciudad de Almería que seguramente tendrán que cerrar sus empresas, porque la competencia de esta empresa hace que el pequeño comercio vaya a desaparecer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. ¿Una intervención más a este punto? Sí, señor Cazorla. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los que nos escuchan y los que están aquí presentes en el salón de pleno. Hoy se trae un punto, yo creo que importante y necesario para el desarrollo de esta ciudad. Y creemos, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, que traer un gran centro comercial, como es IKEA, que es el que se hacía referencia anteriormente, a esta ciudad, no solamente va a traer muchos puestos de trabajo, sino que va a dar mucha vida de manera indirecta a esta ciudad. Y creemos que, desde el punto de vista de desarrollo, es tremendamente importante. Eso con respecto a lo positivo. Más cuestiones positivas. Hoy lo que se trae es un estudio de detalle, donde se armoniza todo lo que es el entorno y donde, de alguna manera, se arreglan varias cosas importantes. Uno, el tema patrimonial, que ciudadanos, desde el primer momento, hemos apostado mucho por preservar el tema patrimonial. Con lo cual, no tenemos más que felicitar, en este caso, a la Junta de Andalucía por haber sido ágil y haber sido muy diligente en la declaración de Vic de las canteras. Esas canteras, mal llamadas canteras de Conan, pero así se le llama popularmente, pero que son las canteras del polvorín y de la columna, pero que realmente tampoco podemos engañar a la gente. Miren, lo que se trae es el desarrollo justo de lo que es la manzana del estudio de detalle. Esto está compuesto por un total de cinco canteras, de las cuales hay una que se pone en valor y la otra se hace un circuito que creemos que está muy bien, porque desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de poner en valor el patrimonio creemos que es un gran acierto. Y eso le va a costar a la empresa, con un estudio que se le ha obligado a hacer, la cantidad de casi ochocientos mil euros, setecientos cincuenta y tantos mil euros, le va a costar a la empresa de su bolsillo ponerlo a disposición de todos los almerienses. Yo creo que esa apuesta que hace el sector privado, alguien puede pensar de manera, claro, lo va a hacer porque realmente luego va a recibir más, no, lo va a hacer porque realmente en el estudio de detalle se hablaba y de alguna manera lo va a poner en valor un tramo, aunque va a hacer un circuito, pero no pone en valor el resto de las cuevas. Solamente pone una que es la C9, que es identificada como la cueva C9. Y está muy bien, porque esta quizás sería, como queda en planta, una cueva que tiene quinientos cuarenta y siete metros cuadrados, esa es la C7, esa no se pone en valor, pero la C9, que es la que realmente se abre, tiene setecientos ochenta y cinco metros cuadrados. Con lo cual, yo creo que tenemos que felicitar. Decía el señor Esteban hace un momento que los colectivos que han apostado, yo creo que es importante, no solamente esos colectivos que hay que reconocerles ese esfuerzo, sino al resto de colectivos y algunos partidos políticos que creemos en la defensa a ultranza del patrimonio, yo creo que tenemos que felicitarnos todos. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos, y hay algo que tenemos que dejar y poner encima de la mesa que creo que es importante. Esto no se ha aprobado hace unas semanas, porque faltaba un informe de aviación. Este quizás es el objeto de este pleno con esta urgencia. Y lo veo bien, lo veo bien, y desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que hay que agilizar que las empresas privadas gestionen esa cantidad de cientos de puestos de trabajo cuanto antes y se pongan en marcha. Pero, mire, lo que tenemos que hacer la Administración Pública, señor Esteban, en contra de lo que usted dice, en vez de echar leña al fuego a otro sector, que es el comercio tradicional, lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa propuestas para que ese sector o esas empresas que usted dice ya que van a cerrarse, usted está encendiando una cosa que realmente no ha lugar. No ha lugar, y se lo tengo que decir con toda honestidad. Yo no creo que tenga que cerrar ninguna empresa porque hay vida para todos. Mire, usted vuelve a las viejas discursiones de comercio tradicional o grandes superficies. Y, mire, esto ya está superado en Europa. Cuando hay un centro comercial no me va a distraer, por mucho que hable por debajo y, por encima, intentar, que es un poco el sistema que usted debe utilizar. No me va a distraer de mi línea argumentaria. Mire, cuando se monta un corte inglés, toda la zona alrededor de comercios tradicionales se rehabilita. Además, se revive, es decir, hay mucha más actividad comercial. Cuando se monta otro centro comercial hay muchas más posibilidades, como no ocurra a los almerienses que ahora tenemos que ir a buscar ese centro comercial a Murcia o a Granada o a cualquier otro sitio, pues va a haber muchas más posibilidades que muchas partes de la provincia vengan incluso aquí y de otras provincias. Con lo cual, lo que creo que tenemos que hacer desde comercio, de aquí, la Junta, el Ayuntamiento, es potenciar que ese comercio tradicional tenga la posibilidad de aumentar, es decir, que lo tome como una oportunidad el que venga a una gran superficie y no como una parte negativa, como usted ha apuntado hace un momento. Así pues, yo quería, señor alcalde, dejar un poco este tema claro, insistir en la celeridad, porque en el siguiente punto hablaremos de otras cuestiones, la celeridad con la que la Junta ha declarado BIC las canteras y creo que es importante y que se sepa que si se van a poner en valor es por la iniciativa privada, no por la iniciativa pública. La iniciativa pública aquí no ha puesto un céntimo, pero sí que de alguna manera ha agilizado lo que son los trámites administrativos, cosa que de verdad que nos felicitamos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. ¿Alguna intervención, señor Peranava? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, aquí se ha suscitado un debate en el que yo voy a intentar no entrar, fundamentalmente por unas cuestiones. Esto ya ha tenido muchos ríos de tinta. El centro comercial que allí va a ir, de alguna manera ya está aprobado. Hoy viene a pleno un estudio de talles. Es algo que permite la logoa y es mejorar cómo queda la ordenación dentro de una parcela de 19.000 metros. Esto, para que sepan ustedes, esto se inició en el 2008. Es decir, ya hubo una modificación puntual, la número 26-2008. Y no contentos con esa modificación puntual, este sector ya sufrió otra modificación puntual en el 2015, la número 55. Es decir, estamos hablando de dos modificaciones puntuales que ya ha sufrido y que ya ha vivido, y por lo tanto ha habido sendos de debate en pleno, que yo invito a que se lean, con las posturas y con todo lo que se dijo en aquello entonces sobre centros comerciales sí, centros comerciales no. No obstante, tampoco nos podemos abstraer que, efectivamente, hoy, aparentemente, en los medios de comunicación y en la sociedad parece como que diéramos el pistoletazo definitivo de salida, ¿no? Cuando es algo que ya está aprobado, el uso tiene que ser el que es, sea ese centro comercial, yo no voy a darle nombre a ninguna marca, o sea otro centro comercial. En principio nunca se pensó que iba a ser el que iba a venir ahora, ¿no? Por lo tanto, el caso es que siempre nosotros nos hemos movido como grupo socialista en dos premisas básicas para esa zona y para esos 19.000 metros. Dos premisas básicas. Una, que el entorno privilegiado de la molineta tenía siempre que ser preservado y compensado ante cualquier actuación fuera la que fuera, la que se hiciera allí dentro de la legislación vigente. Por lo tanto, esa siempre ha sido nuestra postura. En el 2008, en el 2015 y hoy sigue siendo la puesta en valor de la molineta como un entorno, el gran parque natural que tiene que ser dentro de la ciudad, ese gran parque periurbano con esa conservación y protección de todos sus elementos que en él contienen. Y además, también es verdad que ha suscitado siempre este un debate en cuanto al pequeño y mediano comercio. Nosotros, en el 2008, ante la aprobación inicial de la primera modificación puntual, presentamos y dijimos públicamente que esto, dado que ya era imparable y que la legislación permitía que ese uso podía ser uso comercial, que el ayuntamiento pusiera en marcha un plan de apoyo y de medida para el pequeño y mediano comercio. Esto no se hace al final, sino esto debe hacerse desde el principio. ¿Por qué? Porque es una realidad que todos vivimos, hay proliferación de centros comerciales y para que haya proliferación de centros comerciales, que también es una demanda ciudadana, también tiene que haber una consolidación y medidas de apoyo a nuestro comercio pequeño y tradicional con actividades, con actuaciones como la revitalización del paseo, la peatonalización, lo que siempre venimos hablando. Y ya pusimos el foco en aquello entonces, que como eso iba a tardar bastante la tramitación, que se empezara a haber medidas para que cuando llegara esta gran superficie comercial, fuera la que fuera y las que lleguen, nuestro pequeño y mediano comercio estuviera muy bien preparado y tuviera músculo, como se suele decir ahora, y eso estuviera resuelto. Eso no está resuelto del todo y para nosotros sigue siendo una preocupación, indudablemente. Las grandes superficies son un elemento, lógicamente, de atracción, sobre todo de puestos de trabajo y de atracción de una serie de usuarios, pero no olvidemos que el pequeño y mediano comercio, sin embargo, da imagen, estabilidad y vida a nuestros cascos históricos y a nuestros barrios y a nuestros centros de la ciudad. Por lo tanto, esas dos permisas seguimos siempre poniéndolas encima y vamos a seguir vigilándolas cuando se apruebe esto y cuando aquello se ponga en marcha. No obstante, y ahí también quiero agradecer, pues sí, es verdad, hemos tenido todos el apoyo, el aliento, el asesoramiento y el trabajar codo a codo, como ha dicho el señor Esteban, con colectivos muy participativos que se han movilizado en defensa del patrimonio, en la zona de vecinos y los vecinos de distintas federaciones incluso en aquello entonces y las asociaciones de comerciantes al centro en aquello entonces, de medidas para ir preparándose ante la llegada de nuevas zonas comerciales. Pero, insisto, lo que el Grupo Socialista va a votar a favor es un estudio de detalle que mejora una ordenación dentro de la parcela, que mejora, que reduce unos volúmenes de impacto hacia las canteras, que realiza más amplitud de los viales en sendas peatonales de acceso a las canteras y a las covas y lo que le exige al propietario y al promotor, que es lo que le exige la ley, no hay ninguna medida tampoco de agradecer al propietario, que es su obligación, lo dice la ley de patrimonio, es que ponga en valor algo que se ha iniciado con un trámite de declaración de interés cultural, como un BIC. Por lo tanto, el propietario también se va a beneficiar de aquello, un BIC, no lo olvidemos. Por lo tanto, no hay en este aspecto nada que agradecer, sino que es que se cumpla la ley. Cuando se ponen en valor las canteras, que es lo que dice el informe de cultura y ratificado por los técnicos del ayuntamiento, cuando se hacen más sendas peatonales, cuando se vayan los perímetros, cuando hay un proyecto de iluminación y de conservación de las canteras, se reduce la altura para que no haya impacto y hay una puesta en valor en limpieza y en conservación, entendemos que eso le va a beneficiar también al centro comercial. Tiene que cumplirlo, no hay ninguna medida de gracia ni ningún esfuerzo. Por lo tanto, eso sí, también le anuncio que nosotros, junto a otros colectivos, vamos a estar muy vigilantes de que eso se haga, porque también cabe la duda de que no se haga. Pero ante eso vamos a estar exigentes y vigilantes, porque hay que ponerlo en valor sí o sí. Y va a ser la exigencia de este grupo y de la Administración, supongo que actuará de oficio, cuando eso no se cumpla. Es vital para esa zona que esas cuevas, que en este momento son de una propiedad privada, se pongan en valor. Y, por lo tanto, lo que nosotros aprobamos y apoyamos es eso, que ese centro comercial tiene la obligación, dentro del Ley de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, de conservar, promover todas las medidas de consolidación de esas canteras para que no sufran ningún deterioro y para que se pongan en valor para uso y disfrute, tanto de los que vayan al centro comercial como de los que no quieran comprar en ese centro comercial. Esa es nuestra postura y esa va a ser nuestra exigencia a partir de este momento. Por lo tanto, es un sí crítico y condicionado y que vigilaremos a que se cumplan las medidas de conservación y de puesta en valor de algo que tenía que haberse ya puesto en valor por parte del propietario y no haber actuado como actuó con el inicio del derribo que inició hace unos años. Otro debate será –y también estaremos vigilantes– en los debates que se suscitaran en el 2008 y en el 2015 sobre los viales, sobre los accesos y sobre el cajón sin salida que podía suponer ese centro. También vigilaremos que se cumpla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Navarro. Señor Castellón. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, no es habitual tener plenos extraordinarios y urgentes como el de hoy, pero yo creo que la ocasión lo merece hoy en un pleno importante para la ciudad de Almería, sin duda con una doble vertiente. Por un lado, además que responde al mandato que dio el alcalde cuando tomó posesión hace dos años y era hacer lo posible a este equipo de Gobierno por acentuar la apuesta por el patrimonio de Almería, algo que vamos a ver en un punto posterior, y, por supuesto, también el que estamos tratando ahora, trabajar en la potencialidad comercial de la ciudad. Yo creo que era un reto importante para Almería. Creo que ese reto se va a ver de sobra satisfecho en este mandato y, por tanto, creo que el pleno de hoy es un día importante para la ciudad y que merece la pena el esfuerzo que hacemos todos de convocarnos aquí en un pleno extraordinario y urgente. Y quería agradecer también a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo por la rapidez, la diligencia que han tenido en la tramitación de estos expedientes. Este expediente en concreto, que además tiene unas cláusulas comerciales que son definitivas y que había que tramitar con diligencia, yo creo que hacemos bien en hacerlo así, a pesar de los contratiempos que hayan podido haber en el camino y en los que yo no voy a profundizar. Es cierto que se pone en valor también, en este estudio de detalle que venimos hoy a aprobar, se pone en valor, se ordena la volumetría y las condiciones estéticas de una parcela de 19.800 metros, que es la que va a ocupar el centro comercial de la comercial Belenram, además de otra parcela de 1.600 metros, que es propiedad municipal, que también se ordena. En total, decirles a todos ustedes que lo que estamos ordenando son casi 30.000 metros cuadrados de techo comercial, 29.400 metros, de los cuales 27.198 corresponden a la comercial Belenram y 2.300 metros de techo corresponden al ayuntamiento. Como decía, también no solamente trabajando en que esta parcela comercial se ponga en carga, se pueda desarrollar y se pueda explotar, sino también apostando realmente por el respeto al patrimonio. Es verdad que el patrimonio se puede proteger, se puede apostar por protegerlo siempre o solo cuando el pisuerga pasa por Valladolid. Ha sido una casualidad que justo a las pocas semanas denunciarse la llegada de una marca internacional a esa parcela comercial, justo a las pocas semanas la Junta de Andalucía haya considerado declarar BIC las canteras de aquí. Si bien podría haberlo hecho hace 20 años que se han estado haciendo trabajo allí. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y parece que a la Junta le ha entrado el afán proteccionista del patrimonio almeriense, del cual nosotros como ayuntamiento y como almerienses pues tenemos que felicitar. Yo quiero también felicitar a la promotora del centro comercial por su trabajo, porque sin duda en esa parcela comercial podría ir cualquier superficie comercial de cualquier tipo, con cualquier marca, con cualquier diseño y sin embargo yo creo que hay un trabajo comercial importante que hay que poner en valor el que una multinacional como la sueca Ikea venga a Almería y se instale en esa parcela. Yo creo que es una gran labor comercial que sin duda pues como ayuntamiento tenemos que felicitarlo. que implica nada más y nada menos, primero que Almería sin duda dé un salto de calidad en cuanto a potencialidad comercial. Que además la instalación de esa multinacional aporte a la ciudad en torno a una creación de 750 puestos de trabajo. Yo creo que es una gran noticia y que además sirva, esa potencialidad comercial de Almería sirva pues pues para abandonar ese pesimismo histórico que había en Almería en cuanto a que no éramos capital comercial de la comarca, ya no somos capital de la comarca y de la provincia, no somos solamente capital comercial sino que además estamos en condiciones de arrebatarle un proyecto comercial como es este a una ciudad como Granada, por ejemplo. Hoy que ya viene a Almería cuando podía haber ido a otras ciudades y sin embargo no lo ha hecho. Yo creo que es un motivo de satisfacción para los almerienses y esto sin duda es porque Almería hoy ofrece unas condiciones de seguridad jurídica porque Almería hoy ofrece unas condiciones para invertir, para que el inversor privado venga a generar riqueza en nuestra ciudad y esto unido por ejemplo a la obra del centro comercial de Torre Cárdenas pues va a poner de manifiesto que en el año 2019 2.000 almerienses más tengan trabajo en la ciudad. 750 puestos de trabajo por un lado y otros 1.300 por otro va a hacer que 2.000 almerienses que hoy no trabajan dentro de aproximadamente un año y medio estén trabajando. Yo creo que sin duda así es como se tienen que hacer las cosas y sin duda es una gran noticia para la ciudad. Como decía, hoy lo que hacemos realmente es aprobar el estudio de detalle, nada más que eso, pero es un paso importantísimo para que este proyecto comercial sea una realidad y que las obras de urbanización del sector empiecen en los primeros meses de 2018 con lo cual en 2019, a final de 2019, podamos tener esta marca sueca operando en la ciudad. Todo eso en la implantación de los grandes comercios perfectamente compatible con el desarrollo comercial del minorista el cual tiene que tener y sentir un aliento y un apoyo sin igual por parte de este ayuntamiento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en abrir el mercado central por las tardes, un esfuerzo importantísimo en tareas de dinamización comercial del paseo, en tareas de petonalización. Sin duda yo creo que ese es el camino. Potenciar el centro comercial urbano, el centro histórico como centro comercial abierto y sin duda eso que no entre en colisión con la venida de nuevos operadores comerciales que sin duda generan riqueza y generan muchos puestos de trabajo. Yo creo que la aprobación de este estudio de detalle y la consiguiente futura urbanización en los primeros meses de 2018 del sector es una gran noticia para la provincia de Almería, es una gran noticia para Almería Capital y también es una gran noticia sin duda para el barrio de Los Ángeles como en aproximadamente dos años van a ver como la llegada de operadores comerciales como el centro comercial que se ha hecho hace, se abrió el año pasado y el que estamos tratando aquí y estudiando el estudio de detalle, pues va a hacer como ese barrio sin duda sea pujante, sea dinámico y eso haga que el efecto contagio se expanda por todo un barrio que sin duda el tener oportunidades de negocio a su alrededor va a ser un revitalizador importantísimo. Sin nada, sin más, señor alcalde, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. ¿Alguna segunda intervención a este punto? Sí, señor Esteban. Mire, señor Miguel Cazorla, el Grupo de Izquierda Unida se ha abstenido en este punto. No hemos votado en contra. Y le puedo decir que la gente de Izquierda Unida no somos nuestros roditas que salimos con el taparrabos de las cuadras de Conan, sabemos lo que estamos diciendo. No estamos en contra del desarrollo. Lo que pasa es que es obligatorio plantear aquí los pros y los contras. ¿O es que usted pretendía que los 27 concejales y todos nos pusiéramos a aplaudir porque viene IKEA, el gran IKEA? No, tenemos que decir las cosas como son. Sabemos que cada vez que aparece un área comercial importante hay parte de un comercio, en concreto en Almería, que desaparece. Y si desaparece el pequeño comercio, lo que hace también es que las ciudades se deserticen y la gente vaya a las grandes áreas, que son ahora las grandes catedrales del ocio, y las ciudades se quedan desiertas. Y eso nosotros estamos obligados a decir. Por otro lado, las áreas comerciales crean empleo. Crean empleo muy precario y también destruyen cierto empleo, trabajo también en la ciudad. Es decir, que está bien que venga un gran área comercial, pero también tiene sus problemas y nosotros lo estamos diciendo. Y luego hay otra cosa que usted afirma que ya es el colmo de las cosas. Hay que felicitar a la empresa de que se van a gastar 800 millones. Bueno, vamos a ver. Y estoy de acuerdo con lo que dice el portavoz del Partido Socialista. Vamos a estar pendientes. Porque la empresa, esas promotoras, no es que tengan una sensibilidad. No tengan sensibilidad porque no la demostró. No la demostró cuando metió las palas para cargarse aquello. O sea, no. La sensibilidad la tenían los ciudadanos, que se pusieron en pie para decir, cuidado, que hay un patrimonio que es nuestro, un patrimonio que es de la ciudad, aunque los propietarios sean ellos, que hay que ponerlo en valor. Y eso es lo que ha hecho la Junta de Andalucía, ponerlo en valor, protegerlo. Eso es lo que va a ganar la ciudad. Por lo tanto, la empresa no nos está regalando nada. Y luego, de hecho, también hincapié en algo que hay que decírselo a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de Almería posibilitó con una modificación, que he hecho yo mención al principio, después también el portavoz del Partido Socialista, a una modificación para poder cobrar algo que Izquierda Unida denunció aquí en su momento. Porque esa empresa tenía que haber pagado en su momento, que ya pagó un millón doscientos mil euros, pero la segunda parte, que era también un millón doscientos mil euros, no la pagaba. Y aquí todo el mundo miraba para otro lado. Y fue Izquierda Unida quien dijo aquí, eh, cuidado, con un convenio urbanístico que firmó el Ayuntamiento, esta promotora le debe al Ayuntamiento, no al Ayuntamiento, a todos los ciudadanos de Almería, por ese convenio urbanístico, un millón doscientos. Y fue la primera vez que se puso encima de la mesa y, efectivamente, y la empresa al final, como no pagaba, pues el concejal de turno de aquel momento hizo una modificación para posibilitar, para darle una posibilidad a la carta a la empresa. Usted puede desarrollar esto como un área, gran área comercial, pero también tiene la posibilidad de esto venderlo por cacho, por trocito. Vaya concluyendo, señor Trump, por favor. Es decir, que eso estamos obligados nosotros a decirlo aquí, a decirlo aquí, porque si no lo decimos nosotros, pues no lo dice nadie, no lo dice nadie. Es decir, que cuando viene algo, que sepan también los ciudadanos que ese algo viene, porque este Ayuntamiento también ha hecho esfuerzo, ha hecho un esfuerzo, eh, y ha puesto cosas encima de la mesa. Y también estamos obligados a decir que creación de empleo viene también con destrucción de pequeño comercio. Y eso es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, por eso digo, y quiero unidad, no le vamos a poner puertas al campo, pero estamos obligados a decirlo. Y estamos creando una ciudad desierta. Ni hay cine, ni hay nada, no hay actividad, nada. Nada. Y todo el mundo se va a la fuera. Pues si estamos dispuestos a eso, vayamos a eso. Vayamos. Y bienvenido. ¿Y qué ha bienvenido Carlos Juez? Bienvenido a todos. Vaya concluyendo, por favor, señor presidente. Pero tenemos que decirlo porque es nuestra obligación. Y nadie nos hace ningún favor. Nadie nos hace ningún favor. A la ciudad de Almería no nos hace ningún favor. Nadie. Gracias, señor Esteban. Entiendo. Señor Cazorla, su turno. Lo entiende perfectamente, señor alcalde. Bueno, mire, señor Esteban, yo no voy a caer en este juego y esta dialéctica, perdón, porque a veces se convierte en algo que es una historia, pues que parece una cosa histórica en ustedes que no va a ningún lado. Mire, nosotros más que protestar y estar advirtiendo de las cuestiones, lo que hacemos desde Ciudadanos es hacer propuestas, no protestas permanentes. Usted se encajona en esa cuestión, pues me parece muy bien. Mire, los hechos positivos son los que tienen que dar lugar al avance y al impulso y al desarrollo. Si usted habla de crear empleo y le mete usted la palabra precario, está usted menospreciando esa creación de empleo. Le acaba de decir usted, no lo he dicho yo. Si usted habla de que este ayuntamiento ha hecho y ha dicho y ha puesto encima de la mesa muchas cuestiones para que esto se haga, es la obligación de la Administración pública traer riqueza a esta ciudad para dar vida a esta ciudad. Entonces, mire usted, yo no voy a entrar en lo pasado ni voy a entrar. Creo que las asociaciones, creo que todos los colectivos que han defendido la molineta, porque aparte de las cuevas hay una historia de una corriente del agua histórica allí que es una maravilla y que hay que preservarla. Y estoy totalmente apoyando y lo vamos a apoyar siempre. Pero de ahí a menospreciar, y esto ya hablo también de algunos comentarios que ha hecho el señor Pérez Nava, al esfuerzo que hace esta empresa, mire usted, a mí me da igual que se llamen Pepe, Juan, Luis o Antonio o que se llamen como sea. El ayuntamiento tiene la obligación de potenciar eso para traer vida. Y mire, el que la modificación que se ha hecho y la incoación del expediente de Vic ha conllevado hacer un estudio, una memoria que se le ha obligado a poner encima de la mesa. Pero la Junta de Andalucía no le ha obligado a esta empresa a gastarse los 754.000 euros que dice esa memoria que vale lo que van a hacer. No le ha obligado. Porque por esa misma regla de tres, la Junta de Andalucía tenía que haber obligado hace muchos años a la estación del ferrocarril que la pusiera en valor, a los propietarios o al cable inglés, que después hablaremos de eso. Y no le ha obligado a que el propietario tenga que hacerlo. Por favor, hay que informar a la gente y hay que decirle a los almerienses las verdades como puños. Pero lo que no podemos es decir las verdades a medias cuando no interesa y cuando no, aplaudir lo que no interesa. Mire, esta empresa se gasta 754.000 euros porque va a montar un negocio sin ninguna obligación, porque podía haber vallado las cuevas y nada más. Eso es preservarlas. Lo que ha hecho ahora mismo la autoridad portuaria con el cable inglés. Todavía nadie ha dicho quién va a arreglar eso. Podía haberlo hecho igual. Y hay un proyecto hecho por parte de la Junta de Andalucía de cinco millones y medio de euros que no lo ponen en valor. Que después hablaremos de eso. Vaya concluyendo, señor Cazorla. Enseguida, señor alcalde. Entonces, no menospreciemos esos puestos de trabajo diciendo que son precarios. Y no menospreciemos el esfuerzo de esa empresa que lo va a iluminar, que va a ser un sendero y no tenía ninguna obligación. Y con respecto al pequeño y mediano comercio, lo que hay que hacer hace mucho tiempo, y eso le doy la razón a ustedes, a todos, y le doy la razón al Partido Popular, que también lo ha dicho y estamos totalmente de acuerdo, que hay que hacer un plan para potenciar el pequeño y mediano comercio. Porque es cierto que no se puede desertizar la zona histórica desde el punto de vista de comercio. Y eso es importante. Pero también es importante lo otro. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. Señor Pérez Nava. Muchas gracias. Rápidamente, señor alcalde. Bueno, no sabía que había hoy un punto aquí del cable inglés, pero bueno, hablaremos también de la madrada de Monteleva, si quieren. Sí, pero yo creo que tenemos que ceñirnos un poco al punto, ¿no? Porque también te estamos dando a veces una sensación de que nos vamos de los debates. Lo que nosotros hemos dicho es que la ley de patrimonio de esta comunidad, como de otras comunidades, obligan a los propietarios donde se declara un BIC en su parcela a protegerlo, no a vallarlo, señor Cazorla. No, no puede vallarlo. Tiene que ponerlo en valor. Sobre todo cuando supone un riesgo, un peligro, hay que descentarlo, hay que iluminarlo. Y le insisto, yo no voy a nombrar a este centro comercial, aunque pueda pasar como va a ser persona non grata por no mencionarla, porque aquí todo el mundo lo ha mencionado, pero eso le va a suponer un beneficio. Y él es, es verdad, el que ha dicho si se va a gastar 700 o 800 mil euros. Lo ha dicho él. Pero que la obligación es conservarlo y ponerlo en valor, iluminarlo y demás, sí. Y que además el estudio de detalle hace que haya más sendas peatonales de acceso, sí. Y que nosotros vamos a vigilarlo y a controlarlo para que lo cumpla. Y si ha dicho que va a gastarse 700 mil euros, que lo cumpla. Pero yo sí quería un poco ya, un poco por finalizar. Yo creo que estos debates parece como uno estamos a favor y otro estamos en contra. Nosotros queremos que se genere cuanto más empleo mejor en esta ciudad. Y, bueno, pues son las reformas laborales las que tienen que hacer que no haya trabajos precarios. Pero también, señor Castellón, yo sí le voy a hacer una apreciación. Mire usted, yo entiendo la capitalidad, o nuestro grupo entiende la capitalidad, no desde el punto de vista que venga el IKEA o que venga el Carrefour. Eso, la capitalidad es algo mucho más importante que venga un centro comercial. O que se lo arrebatemos a otro. Es decir, la capitalidad es cultura, la capitalidad es atractivo turístico, la capitalidad es centro de comunicaciones, la capitalidad es mejor en los accesos, es tener vuelos más baratos, es tener conexiones ferroviarias. Es decir, eso es la capitalidad. No solamente que venga un centro comercial, o no, que está muy bien que vengan, siempre y cuando se garantice que Maderas Crisán, que Serrería Almeriense, que Ferretería París y que Ferretería Sánchez, que también generan muchos puestos de trabajo en esta ciudad, pues tampoco los pierden. Yo creo que las dos cosas pueden ser perfectamente compatibles. Es decir, que todas esas personas que tienen un trabajo, eso suponga un elemento y un motor incluso que genere más empleo. Por lo tanto, a eso nos referimos. Y respecto al patrimonio, bien, usted dice que esto la Junta se lo ha encontrado ahora bien, pero el pegó del 98 tampoco lo contemplaba y lo hizo este ayuntamiento. Por lo tanto, se pueden descubrir elementos a lo largo del tiempo que no estaban contemplados. En el 98 el pegó no establecía que las cuevas tenían que ser protegidas. Si después tienen que ser protegidas, en este caso le vienen bien al propietario, le vienen bien a la ciudad y le vienen bien al barrio y a la zona de la Molinita, que necesita la puesta en valor de esos elementos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Navas, por concluir el debate del segundo punto de orden del día, señor Castellón. Sí, muchas gracias, señor alcalde. No, yo creo que este no es un punto que deba de suscitar polémica, todo lo contrario, yo creo que es un punto bueno para Almería, bueno para los almerienses, bueno para la economía almeriense, bueno para la capitalidad de Almería, porque sin duda los almerienses siempre hemos dicho que teníamos que ir a comprar a Murcia, que teníamos que ir a comprar a Granada, yo creo que teníamos que ir a comprar incluso a Roqueta, a Elegido. Eso ha sido lo que yo ya he llamado antes el pesimismo histórico, yo creo que eso sin duda se destierra con actuaciones como esta. Yo he hablado de la capitalidad comercial, lógicamente la capitalidad está más que supuesta, la capitalidad patrimonial también está supuesta, a pesar de que tengamos una alcacía para que se nos caiga a trozos, pero somos capital patrimonial de esta provincia. Yo creo que lo que hay que seguir es fomentando las medidas para proteger el patrimonio, las medidas para promocionar el pequeño comercio, creo que por parte de las consejeras responsables se está haciendo un magnífico trabajo en el Ayuntamiento de Almería para avanzar pasos en ese sentido. Los pequeños comercios tienen que ver como la avenida de grandes multinacionales es un aliciente, es una oportunidad de negocio, porque en otras ciudades lo ha sido, porque yo no he visto que Murcia sea un desierto, sino todo lo contrario, yo creo que lo que he visto es que Murcia está llena de vida, porque los almerienses hemos ido a comprar a Murcia, por ejemplo, gracias a locomotoras como esta. Y luego hemos ido al centro a comer, nos hemos hospedado en sus hoteles, hemos hecho otras compras en el comercio de proximidad, y eso es lo que hay que hacer. Hay que compaginar perfectamente los grandes operadores comerciales con la dinamización de la economía local, que eso es lo que hacen este tipo de locomotoras. Como yo he dicho antes, en ese centro comercial podría ir cualquier tipo de marca, cualquier tipo de proyecto comercial, y sin embargo viene este. Señor Pernábal, lo ha nombrado usted al final, no quería nombrarlo y al final se le ha escapado. Yo creo que independientemente de cuál sea el nombre, lo que sea cierto es que es una gran locomotora, que lo que hay que pedirle es que hagan las cosas que la hagan bien. Creo que es una gran noticia para Almería el que 750 almerienses puedan acceder a un puesto de trabajo, y efectivamente la reforma laboral y las condiciones y las leyes sectoriales de la materia dirán en qué condiciones tienen que ser contratados. Pero yo creo que si 750 almerienses hoy están en el paro y con este proyecto comercial no lo van a estar, pues creo que es una magnífica noticia. Y que el ayuntamiento y que la ciudad genere oportunidades para que este tipo de operadores vengan a nuestra ciudad, creo que es una magnífica noticia. Y que además vayamos a tener muchos más ingresos y podamos hacer, por tanto, más mayor políticas públicas por parte de este ayuntamiento, creo que es una magnífica noticia. Y de tantas magníficas noticias, pues creo que esto lo que hacemos hoy es adoptar un acuerdo. Y termino, señor alcalde, que me está mirando usted ya mal. Adoptamos este acuerdo porque creo que es beneficioso para la ciudad de Almería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castellón. Pues pasamos a votar este punto número dos. Voto a favor. A favor, 22. Atenciones. Atenciones, 2. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero del orden del día. Aprobación definitiva de la modificación puntual número uno del Plan Especial de Dotación de Equipamientos e Infraestructuras PDIC en 07-160 del vigente PGO, promovido por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No. Nada, pues pasamos a votar el punto tercero. Voto a favor. Unanimidad. Muchas gracias. Punto cuarto. Aprobación inicial y provisional para el caso de que no se presenten alegaciones de la modificación puntual número 62 del PGO de Almería en el ámbito de la Rambla Obispo Verá número 22, promovido por la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Almería. Gracias, ¿alguna intervención? Sí, señor Esteban. Para anunciar nuestra abstención en este punto, consideramos que en este caso es una buena decisión lo que se va a hacer de volumen, pero como hoy nos toca, por lo visto aquí, ser un poco esa de la conciencia, que conste también en el acta del Pleno de que si no hubiera gustado a nosotros y a mucha gente de Almería que todo lo que es la fachada de ese edificio se hubiera mantenido. Yo creo que ahí la Cruz Roja tenía que haber tenido mucha más sensibilidad, sobre todo cuando se encuentra un edificio en herencia, es decir, que ni siquiera lo compra. ¿Por qué? Porque poco a poco estamos perdiendo ejemplos de nuestro patrimonio. No es que fuera una gran arquitectura, pero sí es verdad que le da una cierta singularidad a esa zona. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros expresamos nuestra abstención y eso, también poner encima de la mesa de que la Cruz Roja en este sentido podría haber tenido un poco más de sensibilidad y haber mantenido la fachada del edificio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. ¿Alguna intervención? Señor Cazorla. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, estamos en un nuevo punto donde se trae a pleno la modificación puntual número 62 referente al edificio que hemos visto todos vallados y que está haciendo esquina calle García Lí con obis por veras. Ahí el pegou de 1998 permitía una baja más tres. Ese edificio fue donado por el propietario o por la propietaria a la Cruz Roja y la Cruz Roja pues dice bueno, pues voy a ponerme, a traerme aquí, al centro, a la capital, la sede provincial de sus instalaciones. Bien, y hace cálculos con los metros y esa baja más tres pues se le queda corto para todas sus instalaciones. Y dice, bueno, pues vamos a buscar más altura. ¿Qué pasa? Pues que esa altura no es posible por el tema del plan. ¿Qué se hace o qué se pretende? ¿Qué es lo que traemos hoy aquí? Se trae aquí. Se pretende cambiar la recalificación y llevarlo a un sistema SIP que es Servicio de Interés Público y Social para poder obtener desde el punto de vista de interés público y social los metros necesarios para que esta entidad sin ánimo de lucro pueda desarrollar su actividad. Bien, ¿eso es posible? Sí. ¿Legalmente es posible? Sí. ¿Tiene todos los informes favorables? Sí. Así que esto no tiene ningún tipo de duda. El tema es otras cuestiones. ¿Qué se va a hacer? Pues se va a levantar en la parte de UIS por Verá en vez de baja más tres una pequeña parte pues se va a quedar con baja más seis y la otra parte que es la que da la vuelta justamente entre UIS por Verá y García Lí se va a quedar con baja más tres retranqueando diez metros hacia adentro y se van a elevar esas mismas alturas para que estéticamente en torno al BIC al futuro BIC que será porque todavía no lo es del mercado central pues que pueda tener una visual pues quizás más acorde a lo que es el patrimonio de nuestra ciudad en ese ámbito. Bien, ¿qué censuramos nosotros? Nosotros censuramos dos cuestiones aquí importantísimas. Uno, la poca sensibilidad que en su momento pues se tuvo con respecto al patrimonio por todos. Por parte del PGO tampoco decía que ese inmueble había que mantenerlo por muchas reivindicaciones y estamos igual que en el primer punto. También hubo muchos colectivos que se manifestaron que no se tirara que estaba en un entorno del mercado. Es decir, estamos en la misma cuestión y sin embargo ustedes, unos y otros pues parece que esto pues da igual. Sin embargo, la molineta no daba igual. Nosotros desde Ciudadanos lo planteamos exactamente igual. Señor Esteban le estoy dando la razón que había que haber mantenido la fachada pero usted con respecto al otro mezcla cosas de tal de los empresarios no sé cuánto y aquí sin embargo pues no se dice nada. Mire, desde el punto de vista del mercado eso se tenía que haber declarado BIC hace mucho tiempo y se tenía que haber hecho BIC hace mucho tiempo porque no se ha hecho el mercado no está declarado BIC y el entorno tan solo tiene un nivel de protección uno en el PGO y eso la Junta también ha mirado para otro lado durante décadas y seguimos mirando para otro lado. Tenemos el Ayuntamiento obligación a estos señores de la Cruz Roja de que haga una fachada de obligarle a que haga una fachada que conserve la estética del entorno no no se le puede obligar porque no hay nada ningún digamos normativa legal que nos obligue a eso entonces decimos simplemente un sentir que nos hubiera gustado mantener la fachada que tampoco es que era demasiado bonita ni era nada tal pero sí haber protegido el entorno de eso y esto pues nos está pasando y nos seguirá pasando porque miramos para otro lado cuando no interesa y aquí sí que meto y dirá usted ¿y por qué? porque creo que hay lugar porque para esto una falta de atención una falta de sensibilidad importante y sin embargo para otras cuestiones como por ejemplo el tema del cable inglés pues nos ponemos muy auténticos y tenemos encima de la mesa durante toda esta semana una polémica que por mucho que al señor Pérez Nava no le guste que hablemos de esto pero señor Pérez Nava hay que hablar hay que hablar hay que hablar y hay que hablar porque con la misma sensibilidad que se tenía que haber mirado este entorno del mercado en su momento con la misma sensibilidad y la misma agilidad se le tenía que haber declarado BIC al mercado y no llevar 20 o 30 años como llevamos con un expediente incoado pero sin terminar ¿va a pasar eso igual con las cuevas? ¿nos vamos a tirar otros 20 años para que se declare BIC? ¿por qué la Junta de Andalucía es tan poco ágil para esto? y sin embargo tan ágil para decir esto no es mío porque fue muy ágil para hacer dos proyectos en el cable inglés uno lo ejecutó y puso el dinero y el otro que es el de los 5 millones de euros la segunda fase no se ha hecho y ahora dice la propia Junta de Andalucía que eso es el propietario que es la autoridad portuaria ¿el ayuntamiento tiene que hacer esto? yo creo que no creo que no bajo ningún concepto ¿que el ayuntamiento de manera graciable va a hacer lo del cable francés? pues mire eso se encuentra en los almerienses y yo creo que con buen criterio pero el cable inglés cuando se ha vendido por activa y por pasiva por parte de la Junta de Andalucía se declaró BIC eso por vía de urgencia eso no ha tardado 25 ni 30 años como la estación del ferrocarril que todavía está sin terminar entonces mire yo de verdad que que este tema con la sensibilidad que hemos mostrado desde Ciudadanos por defensa del patrimonio nos duele muchísimo y nos duele muchísimo que se levante un edificio ahora allí donde se pueda construir la fachada que se quiera porque no tiene ningún nivel de protección ninguno solo lo que marca el PGO y es un nivel de protección el entorno del mercado pero nada más y el propio mercado con lo cual pues yo quería dejar encima de la mesa esta reflexión porque creo que es oportuna y sobre todo pues decir que nuestro voto va a ser a favor como no podría ser de otra manera porque no hay ninguna otra normativa que nos obligue a decir que no a este tema muchísimas gracias Muchas gracias señor Cazorla ¿Alguna intervención del Grupo Socialista? Señor Pérez Navas Muchas gracias señor alcalde no tenía pensado pero por alusiones sí yo señor Cazorla cuando quiera hacemos un pleno monográfico a mí me encanta hablar del cambio en ley de cualquier elemento de esta ciudad esté mejor esté peor cuando quiera hablamos sí quiero una cosa continuamente parece ser que este pleno que no existe en otro ámbito parece que se busca hablar nada más que del cable inglés que podemos hablar insisto un pleno monográfico que se puede convocar puede volver a traer una moción sí decir una cosa a mí me gusta respecto a este edificio el pegou del año 98 no lo hizo el PSOE lo hizo un señor que se llamaba Juan Mejino López ¿bien? vale y ese pegou ha permitido auténticas barbaridades en Obispo volverá ¿vale? en cuanto a edificios y en cuanto a entornos ¿de acuerdo? por lo tanto ahora aquí lecciones poquitas en ese aspecto ¿no? de verdad es que ciñamos lo que nos tenemos que ceñir esto mejora allí sí mejora y eso es lo que vimos en la Comisión de Urbanismo es decir se ponen valores lo más importante de este punto es que este suelo pasa de ser residencial a dotacional privado que ya no volverá nunca a ser residencial y por lo tanto no podrá ser beneficio de nadie el venderlo eso es lo importante de este punto y que promueve la Junta de Andalucía perdón en este caso la Corroja y el Ayuntamiento lo ha visto y se adelanta porque el nuevo pegou lo contemplaba el nuevo pegou ya detectaba que había ahí un error y que esa zona era susceptible de esta situación pero también señor Cazorla decirle que esto se derribó el 24 de noviembre de 2015 el 24 de noviembre de 2015 existía Ciudadanos y yo no sé si Ciudadanos dijo algo el 24 de noviembre cuando esto se derribó no lo sé y en segundo lugar no lo sé si todavía están a tiempo pero bueno ustedes gobiernan con nosotros en Andalucía pues negocien una enmienda al presupuesto y punto para el cable inglés digo muchas gracias muchas gracias señor Pérez Nava señor Castellón bueno yo me voy a dejar de la dialéctica del fuego cruzado este que hay y hoy simplemente a dar muy sucintamente una pequeña explicación porque creo que la merece de que del punto que traemos hoy aquí la cruz roja sin duda promueve la construcción del inmueble que fue en su día otorgado mediante herencia a la propiedad de la misma institución yo creo que hay que poner hay que valorar la generosidad de la cruz roja en este punto porque como bien ha dicho el señor Pérez Nava lo que hacemos es otorgar mayor edificabilidad al edificio le damos una planta más de la que venía contemplada en el proyecto en el borrador en la aprobación provisional del PEGOU del año 2015 pero son dos más de lo que de las que tenía el edificio en el PEGOU del 98 pero sin duda yo creo que la solución técnica a la que hemos llegado y ya les puedo decir yo que no sin mucho debate con la cruz roja e incluso con algún matiz y cambio de criterio por parte del ayuntamiento y de los técnicos de la gerencia municipal de urbanismo y mío propio por el cual yo quiero pedirle disculpas a la cruz roja en principio le habíamos medio autorizado le habíamos dado el visto bueno a una solución de la que luego le dijimos que no la veíamos bien y que por tanto preferíamos modificarla después de haberla estudiado mucho más concienciadamente yo creo que bueno pues cuando uno se equivoca es bueno reconocerlo esto le ha retrasado el proyecto a la cruz roja unos meses pero yo creo que la solución para la ciudad es mucho más beneficiosa y al final como ha dicho el señor Bernabas lo que se trata es de que intentemos paliar esa manera discordante de construir la rama en hoy por verano que hay medianeras que hay fachadas vistas que hay en fin que no hay una continuidad urbana y que hay un un elemento distorsionador a la vista yo creo que la solución por la que se opta es buena cargamos la edificabilidad y la edificación y el volumen de la edificación a hoy por verano con lo cual eliminamos los saltos de mediana en esa línea de fachada y sin embargo liberamos la calle García Liss con lo cual bueno pues estamos promoviendo que se construya por parte de los propietarios en este caso Agro Roja un edificio mucho más acorde al entorno como consecuencia yo creo que también hay que decirlo como consecuencia de que le aumentamos la edificabilidad y de que tienen mayores plantas para poder construir penalizamos por decirlo de alguna manera a Agro Roja quitándole el uso residencial y otorgando un uso de a ver si lo digo de uso dotacional privado y por tanto yo creo que eso lo que hacemos es que en el futuro se elimine la posibilidad de especulación con un edificio que adquiere mayor edificabilidad por tanto hemos llegado a un buen acuerdo con la Cruz Roja creo que vamos a tener un edificio que en medida de lo posible palía ciertas carencias que tenía la línea de edificación de esas dos calles y bueno pues sí es verdad que yo también soy partidario de que en su momento se hubiese mantenido la fachada es cierto que en el pego no estaba contemplada su protección es cierto que no tiene ningún otro grado de protección y que los almerienses tienen que saber que también en este tipo de casos por eso es bueno tener un catálogo actualizado porque en un catálogo actualizado donde se recojan bienes protegidos un catálogo amplio este tipo de fachadas se podrían proteger no hace falta que se declare bien nada sino que se podía proteger la propia fachada era una fachada típica no con un especial valor patrimonial pero bueno sí era una fachada típica almerienses sobre la cual se podían haber levantado algún remonte y haber hecho posible que el programa social de la Cruz Roja entrase como va a entrar ahora en estos metros que tienen de de edificabilidad y por tanto pues yo simplemente reiterar en la disculpa a la Cruz Roja creo que que se las merecen por parte de este concejal y sobre todo de este concejal y de los servicios que están a mi cargo porque cambiamos de criterio hace una semana y esto le ha perjudicado en el sentido de que ya podían haber incluso pedido licencia y no ha sido así pero creo que la solución es mucho mejor y también pues agradecer la generosidad de la Cruz Roja que pierden un bien residencial por ganar un bien de dominio o de uso social privado pero que sin duda pues hace posible que tengan y que le entre el programa social que van a meter en ese edificio muchas gracias muchas gracias señor Castellón alguna segunda intervención a este punto cuarto del orden del día no nada señor Cazorla sí yo simplemente por de nuevo por alusiones no iba a hablar en la segunda pero escuchando al señor Pérez Nava pues me obliga a recordarle dos cuestiones una una primera cuestión y es que las cosas cuando se insinúa y se parece se dejan ahí encima de la mesa pues conlleva a los que tenemos memoria política o a que nos hierva muchas cuestiones que no ha lugar solamente recordarle una cosa el pegó del 98 es cierto que era alcalde Juan Mejino con el Partido Popular y yo fui concejal del 2003 al 2007 ni estuve ni supe nada pero ustedes sí que en el 99 la corporación del 1999 es decir un año después de aprobar el pegó al año 2003 gobernaron gobernaron con una coalición con Izquierda Unida esta ciudad y fueron ustedes los que terminaron las obras de Obispo Olvera y tantas otras cuestiones y además estaba usted al frente de aquello entonces mire usted señor señor alcalde yo simplemente quería comentar que nuestro voto favorable por este tema creemos que es importante porque es cierto que se va a traer riqueza a la ciudad también porque del punto de vista social hay que agradecerle a la Cruz Roja esa decisión de poner la sede ahí podía haber hecho otras muchas cosas podía haberlo vendido como propietario podía haber hecho muchas otras cuestiones pero ahora tal y como lo ha hecho tal y como lo ha hecho yo creo que es importante y agradecer la agilidad con la que se ha hecho porque creo que es importante para la ciudad pero seguimos ratificando e insistiendo que la sensibilidad con respecto al tema del patrimonio es momento de hacerlo y para eso desde el grupo de ciudadanos creamos y vamos y hemos hecho varias mociones en este aspecto y la última que trajimos a pleno para poder crear esa mesa del patrimonio en defensa del patrimonio que creo que es urgente señor alcalde de que se ponga encima de la mesa porque de esa manera pues conllevaremos a que fachadas como la que estamos diciendo probablemente si hacemos la modificación puntual del plan o hacemos la normativa que creamos oportuna pues no veamos verdaderas barbaridades que se han hecho en esta ciudad y que se van a seguir haciendo si no se cambia la normativa en todos los aspectos muchas gracias señor alcalde Muchas gracias señor Cazorla alguna a ver intervención no a lugar alusiones muy bien señor Paranavas señor Castellón entiende que usted tampoco pues queda todo dicho de este punto número cuarto pasamos a votarlo votó a favor a favor 22 abstenciones abstenciones 2 punto número quinto y último de este pleno acuerdo de compromiso por la corporación de mantener y conservar las obras de construcción de un sendero peatonal y carril bici en el tramo Almadraba de Monteleva la Fabriquilla en Cabo de Gata una vez ejecutada por el servicio provincial de costas muchas gracias alguna intervención a este punto nada pues pasamos a votar el acuerdo voto a favor unanimidad muchas gracias con esto damos por concluido el primer pleno de la mañana nos vamos a dar dos minutos de receso porque los servicios técnicos del ayuntamiento así lo solicitan y enseguida comenzamos con el segundo pleno gracias gracias ¿te has visto en la televisión? ¿Quieres una copia de algún programa o de algún especial que Interalmería Televisión haya emitido? Ya puedes conseguirla en la tienda virtual Solo tienes que entrar en nuestra página web www.interalmeriatv.com Y pinchar en la pestaña de tienda virtual Rellena el formulario con tus datos y en tan solo unas semanas tendrás ese programa que quieres en tu casa Interalmeriatv.com Conoceremos tu pueblo Recorreremos tus calles Almería por ti, en Interalmería Televisión Interalmería Televisión De mi tierra traigo arena y sal De mi tierra canto canción a la mar Sopla el aire entre tus rincones Llevan un susurro a todos los corazones Si quieres Y escuchar el mar Y escuchar el mar Y mi guitarra rompe